Vamos a la actualización de Isaías y del clima, cómo va a estar este asunto. Miren, pues la NOA, el Centro Nacional de Huracanes, todavía lo muestra como una tormenta tropical, una tormenta tropical que ya está prácticamente saliendo de lo que sería Haití y República Dominicana, ¿verdad? Y hay otro fenómeno en el Atlántico que viene hacia América, posiblemente, tiene pocas posibilidades de que se llegue a formar como huracán, pero bueno, pues en cinco días hay un 40% de posibilidades, ya veremos, ¿verdad? Ya veremos si este fenómeno se llega a formar. Mientras tanto, lo importante de Isaías es que ya está en el Caribe, que ya generó apagones, inundaciones en Puerto Rico, que seguramente ya en República Dominicana, seguramente ya habrá algunas situaciones que comentar, ahorita lo vemos, pero pues vamos a ir viendo el avance, ¿no? ¿Qué se espera de este fenómeno? Si ustedes observan, ahí es donde se encuentra en este momento, ya se ve más claro el ojo, ¿verdad? Y para el día de mañana, vean ustedes que ya empieza a presentar, miren, como para la tarde-noche, ya se ve mucho más clara la formación, pues tipo huracán, digamos, ¿no? Ya con el ojo más claro. Tal vez, si llega a los vientos suficientes, ¿no? Pues ya podría ser un huracán categoría 1, ¿verdad? Eso es lo que podría ser para el día viernes, mañana 31 de julio. Ese es el pronóstico y, bueno, posiblemente el fenómeno cobra fuerza para el día sábado y llegaría posiblemente a Florida para el sábado en la noche. Puede ser que llegue por Palm Bay o que llegue por Miami. Hay varios pronósticos y, bueno, el cono de incertidumbre menciona estos dos lugares. Así que, pues, uno u otro posiblemente va a ser el afectado para el día sábado en la madrugada o incluso el sábado en la noche. Dependerá, pues, ahí a ver qué tan rápido avanza. Va más o menos a unos 30, 35 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, no es tan lento como otros fenómenos. Este va un poquito más rápido. Y, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver qué se espera, ¿no? En cuanto a tema de lluvias y todo esto para el día de mañana, ya inicio de fin de semana. En cuanto a la República Dominicana, pues ya dejó un fallecido por el momento. Una persona que tocó un cable de alta tensión. Y, pues, ya varios áreas están inundadas por las crecidas de ríos. Hay al menos siete comunidades que están incomunicadas por el momento. Eso es en República Dominicana. Eso es en República Dominicana. Y, bueno, ya habíamos hablado de Puerto Rico. Exacto. Que tuvieron árboles caídos, postes, miles de personas sin electricidad. Y, bueno, varios deslaves también. Deslaves y bloqueos de algunas carreteras también, ¿verdad? Este es lo que reportaban desde Puerto Rico también. De Haití, pues, no tenemos mucho reporte. La verdad es que es bien difícil. La información circula muy lento de Haití hacia Latinoamérica. Yo creo que parte es el idioma y, pues, bueno, las mismas problemáticas de ese país. Pero en cuanto a México, mañana vemos mucha actividad de tormentas, sobre todo para la costa del Pacífico. Vamos a ver, bueno, cuál es el reporte en ese sentido desde el boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Y ahorita vamos a ver también qué se espera para Latinoamérica, en general para todo el continente, ¿no? De entrada, pues, ya hay tres ondas tropicales en este momento sobre México. La 22 todavía, la 23 y la 24. O sea, hay tres ondas tropicales. Está muy activo, pues, este tema. Y ya les adelanto que Durango, Guerrero y Oaxaca son los estados que se pronostica podrían tener ya, de hecho, desde ahorita lluvias fuertes. Pero mañana se van a intensificar las lluvias en Durango, Sinaloa y Zacatecas. Ahí es donde se va a intensificar más. Ojo, Durango, Sinaloa y Zacatecas. Pero también se esperan lluvias fuertes para el Estado de México, para Jalisco, para Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Ojo, esos estados con lluvias muy fuertes. Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Fuertes lluvias en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Y chubascos en Baja California, Sur, Campeche, Nuevo León, Quintana Roo, Solora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Todo esto va a tener posibilidades de descargas eléctricas, también rachas de viento importantes y posibles granizadas. Los efectos son principalmente por la onda de la pica número 23, pero también la 24 que estará avanzando sobre el sureste del territorio nacional. Y pues decirles que mañana se esperan temperaturas muy fuertes, arriba de 45 grados, para el estado de Baja California y el estado de Sonora. Atentos con esas temperaturas por ahí. Y bueno, pues vamos a Estados Unidos, donde hacia Tennessee, hacia Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, todos los estados del sureste, incluyendo Florida, van a tener fuertes lluvias e incluso tormentas para lo que es Arkansas, Missouri. Y hacia Washington DC, también hacia la ciudad de Washington, allá se esperan tormentas importantes. Desde el lado oeste no hay mucha actividad al día de mañana, como pueden observar, los estados del oeste, Oregon, Washington, California, no hay mucha actividad en esa zona. Hacia el Caribe, pues ya sabemos el fenómeno de Isaías estará avanzando, pues por el Caribe, al norte del Caribe, por el Atlántico, digamos. En lo que es el centro de América, pues Guatemala tendrá lluvias, pero Honduras hasta Panamá habrá poca actividad. Sí habrá posiblemente en Panamá lluvias, pero muy poco. Los estados de, bueno, digamos los países de cercanía al Amazonas tienen lluvias, pero más bien Ecuador, Perú al norte y Brasil, Colombia, hacia la zona, digamos, del Pacífico y el Atlántico tendrán algo de actividad. O sea, las zonas de costas, Venezuela, casi todo su país va a tener lluvias y tormentas. En general, para Perú más al centro y sur, así como Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, no tendrán mucha actividad de lluvias. Hasta muy al sur, entonces vemos algunos temporales. Eso sí, mucho frío, mucho frío en estas zonas del sur, sobre todo, pues con temperaturas incluso bajo cero. Así que, pues bueno, atentos por allá, amigos. Un enorme saludo a toda la comunidad que nos ve en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, vamos a los comentarios, vamos a eso.